¿Cuántas veces te llamaba, te llamaba sola y triste, pero nunca estaba, nunca estaba? Y perdí, perdí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo, y solo hay una vida, 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 por vivir. Camino y camino, pero no levanto el valor, levanto un castillo de ilusiones y sueños, con mis manos sola en mi silencio. Y volar, se acariciar el cielo con mis manos, y olvidar mi dolor, inventar horizonte nuevo. Y cantar, ya está romper mi voz, gritando y vencer al amor, y vencer al amor. Un arraso, un cuatro besos y un portazo, y un te quiero que me está matando, me está matando y me duele. Quiero salir, abriré por fin mis alas blancas. Camino y camino, pero no levanto el valor, levanto un castillo de ilusiones y sueños. Camino y camino, pero no levanto el valor, levanto un castillo de ilusiones y sueños, con mis manos sola en mi silencio. Y volar, se acariciar el cielo con mis manos, y olvidar mi dolor. Camino y camino, pero no levanto el valor, inventar horizontes nuevos, y cantar, ya está romper mi voz, gritando y vencer al amor. Camino y camino, camino y camino, pero no levanto el valor, levanto un castillo de ilusiones y sueños. Camino y camino, pero no levanto el valor, y volar, y acariciar el cielo con mis manos, y olvidar mi dolor. Camino y camino, inventar horizontes nuevos, y cantar, ya está romper mi voz, gritando y vencer al amor. Camino y camino, pero no levanto el valor, y vencer al amor. Camino y camino, pero no levanto el valor, y vencer al amor. Cuántas veces te llamaba, te llamaba, sola y triste, pero nunca estaba. Camino y camino, pero no levanto el valor, y acariciar el cielo con mis manos, y vencer al amor. Gracias.